Cascabel y Cruz de Mayo Dos caballos muy nombrados Campeones afamados y ligeros Como un rayo en el llano legendario Y agropecuaria la victoria Allí están llenos de gloria Por campeonatos logrados Y siempre han sido montados Por verdaderos campeones Que acumulan galardones en toda la geografía Y de esta tierra bravía Uno es un fracio Hernández Desde él ya no está los Andes Coleador reconocido Y a todas partes ha ido Junto a Francisco Correa Que en cualquier parte colea Con mucha veteranía Siempre están en la porfría Hermanos Silvas y Fontes Juan Carlos en el que monte Lo hace con elegancia Siempre lleva la semblanza De jinete relancino Ricardo con mucho tino Siempre ha dado la pelea Si coge rabo colea Con maestro al precisión Y hasta el palco superior de emoción Se tambalea Este regalo musical para el doctor Tobías Silva Oti Y su distinguida esposa La doctora Gladys Ciconte de Silva Parientes muy especiales Con gran cariño Tomás Torres Molina ¡Suscríbete! 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 Agrovigato llanero Donde el sol es más radiante Allá se aprecia bastante Lo que el llano significa Donde el aire purifica Esteros y morichales Dueños y amigos cabales Que han hecho con mucho esmero De ese lugar el te quiero Y aquí los voy a nombrar Porque quiero resaltar con afecto y distinción Es un gran trabajador El doctor Tobía Silva Hombre que brega y cultiva Esa tierra generosa Con Gladys su amada esposa Sus hijos y familiares Queridos por esos lares Por ser amigos sinceros Y auténticos caballeros De ese llano tan hermoso Donde retumbe el joroco Cuando la copla se empina Donde la canta camina Con sabor venezolano Por los confines lejanos Retórica de emoción Mientras vibra el corazón Con sentimiento llanero Como el cordaje fiestero de la arpa Y su día pasó